de Luis Miguel, porque fíjese que después de que aquí en Miami recibiéramos muchas críticas por estas imágenes que están viendo, en donde la gente pues no estaba quedándose en casa, no estaba guardando la cuarentena, pues el alcalde de Miami, Carlos Jiménez, tuvo que clausurar las marinas. Pues mire, ahí está viendo imágenes en exclusiva de Luis Miguel paseándose por la marina hace unas horas. Ahora, ahí estamos viendo imágenes de Luis Miguel tomándose una chelita con un shot de tequila. Salud, mi querido Luis Miguel. Parece que está a un lado con su hermano en este yate, que es su yate. Con Alejandro. Estacionado está el yate. No tenemos imágenes de que se salió, se quedaron ahí. Ah, o sea, sí cumplió con la ordenanza. Mira, espera un momento, pero yo te voy a decir. No navegó. No navegó. Pero si cierra la marina, cierra la marina. Bueno, espera un momento. Hay gente que vive en su yate, en la marina. Cierto. Entonces, aunque cierren para la navegación, probablemente él tiene la oportunidad de ir a donde vive. No lo defiendas a la marina. Y ahí está con su hermano. Porque tengo de muy buena fuente que no se está quedando en su yate. ¿En serio? Bueno. Ay, muchacha, ¿cuál es esa fuente? Oigan, Luis está siendo criticada en las redes sociales después de que publicara un video de ella lamiendo el asiento del inodoro de un avión en medio de la creciente.